Y en Tanepantla, jóvenes realizaron un mural para rendir un homenaje a Proteo, el perro rescatista de la Secretaría de la Defensa Nacional que murió en Turquía. El mural, ubicado en una avenida de la calle Mario Colín, muestra una pared con la cara de este can y la leyenda Gracias Proteo, con un fondo totalmente rojo que pintó precisamente el Instituto Municipal de la Juventud. Proteo formaba parte del grupo de 16 binomios caninos que México envía a Turquía para ayudar en las tareas de localización y rescate de las víctimas de este terrible sismo de 7.8 registrado el pasado 6 de febrero en este país. Antes de morir, Proteo rescató a un niño con vida y colaboró en la recuperación de 14 cuerpos que quedaron bajo los escombros en sus redes sociales. La Sedena agradeció la actividad que realizó este can allá en Turquía.